Hola, muy buenas tardes amigos y amigas. Hoy les voy a preparar unos tacos sudados. Ahora va a ser el video diferente. Aquí ya tengo tomatillo verde y dos jitomates. Tengo cinco chiles verdes serranos y ahorita los voy a poner ya a asar aquí en el comal. Y aquí tengo papas. También ya que las puse a cocer. Aquí ya depende de la cantidad que ustedes quieran hacer de tacos. Esta es la cantidad de lo que vayan a ocupar. Yo los voy a hacer ahora nomás de papa, pero puede ser de frijoles, de chicharrón, de carne deshebrada, de lo que ustedes gusten. Y aquí ya puse chile guajillo a remojar. Tengo 12 chiles, no están muy grandes. Y también pues ya depende de la cantidad que ustedes quieran, pues nomás doblar las cantidades. Y aquí a los chiles yo les quité el rabito de atrás y les quité lo más que se pudo de semilla. No importa que se vayan unas cuantas, porque esto va a ir licuado. Y ya que les mostré los ingredientes principales, también vamos a necesitar repollo o lechuga, con lo que ustedes los quieran acompañar. Vamos a necesitar tortillas y papel de aluminio. Aquí ya estuvieron los chiles. Ahora les voy a poner un diente de ajo y sal al gusto. Ahora vamos a moler. Y le puse poquita agua de la misma donde los puse a remojar. No le pongan demasiada para que no quede tan líquido. Lo movemos con una cuchara para bajar toda la preparación del chile. Aquí le voy a poner más poquita agua para bajar este bien todo. Nomás no demasiada para que no quede muy líquido. Y ya esto es lo que queda, esto ya no nos sirve. Y aquí tenemos listo el chile con el que vamos a preparar las tortillas. En lo que se enfrían las papas, ya estuvieron. Aquí voy a ir avanzando con las tortillas, porque las vamos a pasar por aceite. Y aquí ya tengo aceite calentando en una ollita. Y tengo el plato donde las voy a ir poniendo ya cuando las vaya sacando. Aquí ya voy a ir poniendo las tortillas. No hay que dejarla que se dore, nomás pasarla. Y así hasta terminar con todas nuestras tortillas, las que vayamos a necesitar. Aquí ya está el tomatillo y el jitomate asado y los chiles. Ahora le voy a poner poquita pimienta molida. Ajo en polvo, poquito también. Y sal al gusto. Y ahorita vamos a moler para ya tener lista esta salsa. Pues ya quedó aquí nuestra salsa. Y ahora vamos a empezar a hacer los tacos. Pues aquí ya tengo el chile, las tortillas y la papa. Y ahora vamos a empezar a hacer los tacos y el papel aluminio. Vamos a ir pasando las tortillas por nuestro chile. Vamos a poner la papa y así los vamos acomodando. Ya depende de ustedes cuántos quieran ir poniendo por paquete. Yo voy a estar poniendo cinco por paquete. Y siempre la parte brillosa es para el lado de adentro. Y ya está nuestro primer paquete de tacos. Y así los vamos a ir haciendo todos hasta terminar. Ya cuando termine les muestro cómo los vamos a poner a cocer. Aquí ya terminé de hacer los paquetes y ahora los vamos a poner a cocinar. Y aquí ya tengo una vaporera con agua. Y no la vamos a poner hasta la línea que indica para que cuando empiece a hervir no se vayan a mojar los tacos. Ahora le voy a poner la parrillita. Voy a ir acomodando los paquetes. Aquí ya tengo todos los paquetes. Y ahora los voy a tapar. Aquí ya los tapé. Y los vamos a dejar por unos 15 a 20 minutos. Ya que vean que está hirviendo su agua. Ya de allí cuentan de 15 a 20 minutos. Depende de cómo los quieran de sudados. Ya que estén listos se los muestro cómo nos van a quedar. Ya salieron aquí nuestros tacos al vapor. Vean cómo nos van a quedar. Y aquí ya los preparan a su gusto. Yo aquí tengo repollo. Los originales van con repollo. Queso fresco. Si no quieren ponerle, no le pongan. Esto es al gusto. Nuestra salsa. Pues eso es todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. No se les olvide suscribirse a mi canal. Hale en su cocina. Dejarme su comentario, su like. Activar la campanita para que cada que yo suba un video. Les lleguen las notificaciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.